La causa iniciada en dependencia de la Unidad Regional Este por robo agravado en un expreso y después en un corralón chatarrero. Aparentemente, bueno, trabajó la misma gente, así que la investigación se la realizó el personal de la Comisaría de San Andrés. En base a toda la investigación realizada, se solicitó las medidas, donde se trabajó en forma conjunta con el fiscal, el doctor López Ávila, solicitándose las medidas y hoy en la fecha, en hora de la madrugada, se realizaron ocho allanamientos en distintos domicilios. Lo que se buscaba acá eran prendas policiales, vehículos tales como motocicleta, tornado, también un automóvil, dos automóviles y armas de fuego, también una camioneta. Bueno, las medidas dieron resultado positivo, dado que se logró el secuestro de una camioneta S10, color blanca, así también se secuestró un arma de fuego, una pistola 9 milímetros, y algunas prendas también que no corresponden al informe policial, pero sí dan una similitud. La causa continúa su investigación.